¡Hola! Una mascota y quiero adoptar un gatito Un gatito, bebé, chiquito Pero salió todo, tipo, nos fuimos al carajo Tipo, nos adoptamos un culo a un gatito Salió a adoptar otra mascota Que ya lo vieron en la miniatura o en el título Y son... Un pochito Y bueno, el video de hoy Lo que va a tratar es que con Benji Le vamos a hacer la cuchita Le vamos a poner nombres Le vamos a hacer de todo Vamos a cuidar a los pollitos Acá están los pollitos Son dos, miren, son hiper chiquitos Ay, mi amor, tiene miedo No, no te escapes Ay, no, bebé No tengas miedo Ay, cállate Acá está el pollito Miren, son muy bebés Acá está el otro que está llorando Porque le sacamos a su hermana Pero bueno, chicos, vamos a cuidarlos Decimos para decorarle lo que vendría a ser su casita nueva O sea, de esa caja nombres Van a pasar, sí, va a ser rosa Porque son dos hembras ¿Qué tiene? Bueno, porque lo único que tengo es rosa, no tengo nada de otro color Ah, bueno, bueno, bueno Lo respeto, lo respeto Pero es como que, para yo igual, insisto Para mí esto es injusto Porque los chabones están en una mansión y van a pasar a un bonambiente Sí, pero bueno Para mí tendremos que decorar esta caja No, porque es muy grande Pero mejor te vas a estar Pero vosotros no me ves en una mansión No, vamos a... ¡Re pegado! Vamos a hacerlo en esta cajita Amigo, bueno, está bien Bueno, no me voy a entrometer Yo siento que esto así como que va a ser la... Ah, yo entendí Ah, yo decía ¿Por qué le puso esto? Ah, bueno, está bueno Ahora sí Eh, va Porque van a estar calentitos, cómodos Porque los pollitos, les cuento Que los pollitos cuando recién nacen Bueno, prácticamente como cualquier animal Necesitan mucho calor Y bueno, yo creo que esto los va a... 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 Poner en temperatura correcta Bueno, como pueden ver al inicio Le forramos todo la caja con tela rosa Esto es un desastre 24 horas en una caja Más largo Ahora vamos a seguir decorando esto Y le vamos a poner agüita y todo eso Tenían esto porque no llegaron hoy los pollitos Llegaron a esa estante Y lo queremos cambiar Para mí por tapitas ¿Dos tapitas? Dos tapitas Pero las dos que sean naranjas Bueno, dale, 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 dale Vamos a ponerle las tapitas y todo Ahí están los bebés Y nada, ahora nosotros seguimos decorando las casitas Así, los cambiamos así Si están contentos con su nueva casa Ahora vamos a colocar esta tapita De un frasco Para la comida, para el maíz Para lo que comen los pollitos Para la comida, para el maíz Para lo que comen los pollitos Lo vamos a colocar al lado de lo que vendría a ser las tapitas Los dos ojos y la boca Y nada, vamos a ponerle nombre a los pollitos Porque miren Vení Pepe Miren, acá hay un pollito chiquitito Y le vamos a llamar Son las dos chicas Así que vamos a buscar nombres de pollitas Y nada, le vamos a poner nombre a los pollitos Nombres de pollas Acá tenemos dos cordones Que como no llegan los atamos Y lo vamos a poner acá Para decorar la casita de nuestras mascotas Así que nada, vamos a atarlo Le vamos a hacer un nudito Tuki, para que quedes lindo Parece una maceta Es una buena maceta Quedó? Quedó muy fachero Me gusta, me gusta Yo creo que sí Chicos Agarres que vos lo dijiste Estábamos pensando en los nombres Y Benjamín dijo a Chimichurri Que se nos ocurrió ponerle a una Chimichurri Y a la otra Churri A vos se te ocurrió eso Por favor me hagas parte de tu idea Vos digita Chimichurri Yo dije Chimichurri para uno Ah, para una malardo Omara y Dona No, te comiste la peli Te comiste Quién es Chimichurri Elijamos Chimichurri te gusta? Chimichurri Para vos cuál tiene que ser Chimichurri? Chimichurri Y el más grande Chimichurri Y la hermana menor Churri ¿Pero te gustan esos nombres? Chimichurri ¿Crees que tiene algo de malo? No, me gustan Me gustan Ok, Chimichurri ¿Y qué onda? ¿Los vamos mudando? Bueno, los mudamos Chicos, ahí los mudamos A Chimichurri A Chimichurri Son muy tiernos Igual pensamos que es muy chico el lugar Pero después los volvemos a pasar a la mansión Acá les traje el aguatero Y después le ponemos un maíz O si tienen agua Para mí es muy chiquito Pero está bueno ponerle para que duerman acá Que de día estén acá En la caja grande Y acá duerman calentitos Va, es mi opinión Porque ya que es tela Yo supongo que será más cómodo No sé Son razonamientos que... Ok chicos, acá estoy con los pollitos Y acá está Chimichurri Saluda Chimichurri Saluda el video Chimichurri Yo sigo a favor de que hay que... Hay que mejorar la mansión amigos Desarmar esta choza Este monoambiente Para armar una mansión más lujosa Sí, me va Así que vamos a eso Ok, acabamos de desarmar el monoambiente Para hacerle las mansiones Y decorarle la mansión Le voy a limpiar la casita Le voy a tirar todas las caquitas que tengan más afuera Dale Les hice el sector para dormir acá ¿Ves? Y acá vendría a ser el sector de la comida Y del agua Y acá yo asumo... Un patio Ok, yo acá tengo otro tool Para decorar Como que sea la mantita Ahí No, la revivían los locos Ahí, pero ponerla más acá Y ponerlo de la comida Y ya está El agua Es que el tema es que el agua la terminan tirándolos los muchachos Ahí está Vuelven a la mansión A ver si les gusta la mansión ahora Pobrecito Pepe Igual cabe aclarar que este es temporal Obvio O sea, esto es temporal obviamente Miren, vamos a mostrarles la granja Ok, quieren sacar un ratito chimichurri Después nos vemos Disfruten Acá está... ¿Cómo se llama esto pa? El gallinero El gallinero Mira, filmame ¿Y qué? Hace el video 24 horas en el gallinero No, antes Miren, acá está la primera gallina Que así van a quedar nuestros pollitos Acá está la gallina blanca Que nos gusta Y acá hay más pollitos bebés Pero ya creyeron Ay, mierda Se re asustó ¿Qué onda? Ay, la co... de tu madre Antes eran buenos Y nada, ahí están nuestros... Nuestros pollitos Acá hay huevos ¿Dónde? Acá pusieron un huevo Ok, acá vuelan estos ya Y acá van a estar nuestros dos pollitos bebés Que vieron chimichurri A esto se habría que ponerle nombre Acá está la otra parte del gallinero Y miren, pusieron un huevo ¿Qué sale primero? ¿La gallina o el huevo? El huevo, chicos Pero bueno, acá hay un huevo Que ponen las gallinas Esto no tiene un pollito adentro Claramente, ¿no? Pero bueno, chau Vamos a ver cómo están chimichurri ¡Hola, bebés! ¿Ya se tranquilizaron? ¿Ya están mejor? ¿Ustedes piensan que van a ser enormes después? Yo los voy grabando con el tiempo No, 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 no Se están peleando por la comida, wechu ¿Qué es eso? Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene Ahí lo tiene Va, 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 va Lo tiene Y ese, se dio cuenta Lo tiene Se lo saca Pum, lo persigue para robárselo Pum, él se lo come Lo ganó Chimmy Uy, se le cayó a Chimmy Se le cayó a Chimmy Chimmy Chimmy, cómetelo Churri va por Chimmy Para comerse lo que tiene Chimmy Se lo come, se lo come Y bueno, Churri se quedó su comida Ay, Dios mío, los amo Ok, acabamos de hacer TikToks con Chimmy y con Churri Así que vayan a verlos Acá está Besito Lo amo Es muy tierno Bueno, chicos Y ahora a vivir con esto hasta que crezcan Y yo les voy a ir mostrando Pero, o sea, no paran de hacer pio, 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 pio A ser más tiernos Dios mío, los amo literalmente Esto es mejor que un gatito Ah, mentira No, pero bueno, son muy tiernitos Se van a despedir los pollitos Despedite Chimmy Ay, para mierda Despedite Chimmy Adiós Y ahora vamos con Churri Ya no sé cuál es cuál Despedite Churri Adiós Ya, nos vemos Qué chabona Y bueno, gente Hasta acá el video de hoy Espero les haya gustado Nuestras nuevas mascotitas del canal ¿Qué quieren que adopte ahora? Yo estaba planeando adoptar un gato ¿Qué otra cosa más quieres adoptar, man? Quiero un gato Quiero un gato Digan ustedes cómo le pondrían a estos pollitos Igual ya tienen nombre, ¿no? Si llegaron a esta parte comenten mariposas Quiero ver si comentan mariposas Cambié de cosas Cambié de cosas ¿Y qué? ¿Qué tienen? Ah, bondiola Ok, si llegaron a esta parte comenten bondiola Si son los reals Lo van a estar comentando Síganme en mis redes sociales que empezás a streamear todas las noches a las 10 en stream Así que vayan a seguirme a Twitch Y después de ver este video Pónganse la alarma a las 10 para ir a verme en Twitch Y nada, los amo con todo mi corazón Espero les haya encantado el video Y nos vemos en el próximo ¡Los amo! ¡Chao! Decí, decí tu cosa Decí tu cosa Tomen agua, ya lo dije No lo dijiste Sí, lo dije Fijate en el anterior clip Regobinamos Después les haya encantado el video Y nos vemos en el próximo ¡Los amo! ¡Chao! ¡Chao! ¿Ves que lo dije? No lo dije Es la vio ¡Jajaja! ¡Of course No lo dije Y ahora The La Vida From Saíd